Estrellas Estrellas Se estrellan en mí El sentir me inunda No veo No siento El sentir me inunda No siento No veo Sombras Sombras De luna Son sombras Que anuncian Mi soledad Sombras Sombras De luna Son sombras Sombras Que alumbran Mi Verdad Canto 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 Mi verdad Canto Canto Mi sombra Canto Canto Mi sentir Canto Canto Mi verdad Canto Canto Mi sombra Estrellas Estrellas Se posan En En Mi Estrellas Viven En Mi Estrellas Viven En En Si En 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 En